Con una extensión estimada que comprenderá las comunas 3, 4, 5 y 6, desde la Secretaría de Infraestructura se dio a conocer el plan para la construcción de una ciclorruta a través del Parque Lineal. El ingeniero de V.R. Jesús Dávila brindó un panorama de lo que comprenderá dicho trazado, que estará compuesto por 19 segmentos que sumarán un total de 2,6 kilómetros que podrá ser usado por los ciclistas palmiranos, bien sea para fines de movilidad como de esparcimiento, deporte y entretenimiento. Diversos barrios rodearán este recorrido que tendrá una inversión estimada de 3.000 millones de pesos para su construcción, obra que obedece al propósito de transformar a Palmira en una ciudad avanzada y que promueve el uso de la bicicleta como gran alternativa para la movilidad. De igual manera, la Secretaría de Infraestructura ha puesto en conocimiento público la ejecución y avance de 175 obras civiles que cubren necesidades puntuales de recreación, deporte, educación, sanamiento y función social, no solo en la parte urbana sino también en los sectores rurales que hacen parte del municipio de Palmira.